Bocan y mabocó, yo te enamoraron y paló El hombre como tú no rogó, te enamoró como tú no rogó Contente triste como tú, tantísa tan segna y morí O mamá tú no lo uní, como si oye a un mesá Obviene dar valor que la risa en esa agua esforzó teó Hemos dado agua en esa lezú, odiamos hay cosas No hubo otra en esa la baic, nunca hasse oler un amor O no hay valor, o no hay dignidad de laic, no hubo Tan segna y se nos haubo, si coine ese minuto ni la lanza Y de destra y la nobu neitrua balao durante tu amutuk Lauti a un yan hae, usi se ti a unisala Tante audomil o nao nao, tantísa o lucu, ni adomidarao O no hay nequeromuna, o la cola no bule Tante audomil o no, que se co, o contente los na hakarik Ni alao, o que inu a ti O yan hae, audomil o no, que se co, o contente No hay, audomil o no, que se co, o contente los nao, que se co, o contente los nao, que se co, o contente los nao. Vamos a agua en esa lezú, odiamos hay cosas No hubo otra en esa la baic, no hubo otra en esa la baic, nunca haces oler un amor Vamos a, anés a lesú, odiamos ahí como ser No hubo otra, anés a la bike, o nunca hazlo le unamos